En acto público desarrollado en la plaza del distrito de Pauquercoya, el municipio y el comité organizador presentaron ante la prensa regional la información detallada de lo que será la octava feria ganadera artesanal y gastronómica que se lleva adelante en este distrito con motivo del Corpus Christi. Aquí los pasajes más importantes de este hecho. Quiero agradecer a los nuevos presentes para entornar nuestras sagradas notas, seguirnos mencionar por favor a todos los que imponemos como es todo tradicional y costumbre. Primeramente quiero agradecer a Dios por permitirnos reunirnos el día de hoy, para dar inicio con las actividades de esta octava feria, Expo Feria Ganadera 2014 y darles a cada uno de los creadores la bienvenida y a los participantes también, agradeciéndoles que esto sea pues el punto de partida para que nuestras ambiciones dentro de la producción, a futuro sea pues lo que nosotros queremos. Y si nosotros queremos hacer algo y las autoridades nos van a apoyar, logramos nuestros objetivos. Hermanos productores, muchas gracias. ...grandes productores, por traer lo mismo de ejemplares que ellos tienen preparando para la feria, el día de hoy para que nuestros hermanos de la población, los hermanos visitantes, han traído algunos ejemplares que lógicamente van a ser similiados por ustedes. La octava escoteria agropecuaria, Cuerpo Cristi y Apagorapoya, tiene su comité organizador que está como presidente honorario nuestro señor alcalde, el SAC, Yank y Condorio, para que les digan vuestros aplausos. A los bravos, al señor Jesús Felipe Chura, Chaca, perdón, Bernabérez Rodríguez Quispe, Láez Mujerruenas, Morrofero Luis Quispe y Domingo de Celi Caña. Y lógicamente el esfuerzo de esta feria es la comisora legisladora, que pide el asesoramiento de todos los meses que se desarrollan lo publicado, por el tanto de la supervivencia de desarrollo económico. Histórica, que hoy se denomina la octava reconocida legalmente, pero antes de la formalidad, esta feria del Corpus Christi ha sido una de las primeras ferias a nivel regional, antes de las ferias comúnmente que conocemos como el Pegasol, o con la zona de Yadín, o con la zona de Ácora. El Corpus Christi de Apagorapoya fue desarrollando el SAC, el que hace mucho más antes que el Pegasol. Y aquí confundían ganaderos de toda la región y del país, porque hemos de conocer a los ganaderos de la Armada República de Argentina, de Chile, de Bolivia, que han tenido una gran concentración en esta feria del Corpus Christi. Y ahora, porque Alcoya, la primera capital, pues también ha venido avanzando con el apoyo de proyectos prohibidos desde la municipalidad, con el apoyo de diferentes proyectos especiales de otras entidades, y esto es lo que la población, los productores, quieren mostrar a toda la región de Juno los avances que se vienen dando en esta parte de la región y del país. creemos que el Corpus Christi no solo es una exposición ganadera, sino principalmente el Corpus Christi es una feria fundamentalmente comercial donde los productores de la conca del INFA, donde están los centros de los distritos de Apagorapoya, Atuncoya, Caracoto, Huata, Coata, Tiquiaca, y por qué no decir los productores de la zona alta de Apagorapoya, pues, en esta feria del Corpus Christi comercializan toda la ganadería que preparan en todo el año, y esta es la tradición del Corpus Christi aquí en Apagorapoya. Además, también se prevé mostrar, como ya lo dijo el coordinador de la feria, los avances significativos que se ven aprendiendo en lo que es ganadería, la ganadería vacuna, la ganadería domina, los animales mediales como ya podemos mostrar en este momento, la crianza de cuyos, las gallinas ponedoras, y creo que esto es un trabajo articulado, no solamente con los hombres y mujeres, sino la participación de todos los pobladores del distrito de Apagorapoya. Entonces, hermanos y hermanas, esto es una fiesta realmente ganadera, acompañada con una rica artesanía que ya vemos también presentada por las asociaciones de mujeres artesanas, y que hoy podemos reconocerles que existe ya la red de artesanas del distrito de Apagorapoya. Asimismo, también los caribados narcos, que ha sido un ideje importantísimo para nosotros y que ahora podemos decir que Apagorapoya no solo es cuenta ganadora por la historia, sino también ahora es otra cuenta lechera de nuestro defensa de Puno. Un aplauso para los productores, por favor, un aplauso para los productores de Apagorapoya, sin productores no hay fe, ya señores, un aplauso para estos perjudicos ejemplares de la red de Acordial. Apagorapoya pues ha tenido de empresa ganadera y sigue teniendo en manos de los profesionales y en manos de los municipios en este momento que los animales son pérgicos, tubos de pérgicos, excelente conformación, largo, alto, altura, profundidad, animales de una buena, mayor edad, probablemente sean animales de 10 dientes a reta llena, a diferencia de los 6 primeros que son animales de 10 dientes, de 8, que todavía están entrando, están entrando, fríos, jugo y ángel, de la alcancolora, señores y señores, sin productores no hay fe, la torre, se no falla, provee carne a trusco, arequipa, lima, tanda y no los cansamos, no los cansamos, excelente marcha de roca llena, largo, ancho, alto, profundo, de buena característica productiva, eso es carne y eso es lana, aquí tenemos reproductores de la raza Brain Swiss, excelentes animales, excelentes animales de fintores, este es el resultado de los mejoramientos políticos, Lucía, aquí ustedes las productoras aplaudimos a los animales de los jornales nacionales, un animal probablemente hijo de una madre altamente prevenida, del futuro de húbre y las buenas trías, una buena implantación, un monumento ubicado a la falcatoria para producir, miren esa belleza, miren esa belleza, un animal largo, ancho, profundo, bien separado en sus líneas, muy bien armado, de animal y vean, bienvenida a la producción de este, bienvenida a la producción de este señores, vean este reclado, este quiere ganar el partido de húbre, el sistema mamario es inconformado, los hinchamientos brillados, bien arqueados hacia la zona posterior, un animal de carne y de leche, de muy buen hueso, tenemos que indicar que tiene un hueso bastante fuerte y muy lento, estas deben ser crías bien abierto, un animal de buen pecho, un animal bien llevado, la cabeza tiene que estar siempre elevada para que la línea superior pueda mostrarse, ahí están las crías, probablemente de cintura de la inseminación artificial, probable ención artificial, señores, el mejoramiento genético sale si hay forraje, si el animal come 15, 27 kilos en un peso vivo, pues el mejoramiento genético, la leche, la carne y la lana y todos los productos vienen si el animal está bien alimentado, pero aquí existe esa posibilidad y en la doctora existe mucha genética, recuerden, hace 30, 40 años, Moro, Injusta Nexo era una de las mejores empresas asociativas que ha tenido el departamento de Fondo, premiamos con un fuerte aplauso a los productores y a sus excelentes ejemplares, un fuerte aplauso por favor, clave de personas con incapacidad para que se hagan la educación y el empleo y ayuden a incrementar la sanidad alimentaria y apoyar el proceso de nutrición social para disminuir la pobreza y también el el y 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 El queso madura, ¿no? Tiene tres veces un sabor exquisito. A ver, probemos a ver. Gracias, profesor. Ahí está la rica gastronomía. Había sido cierto. Ya prácticamente con los derivados lácteos, el queso. Aquí también la rica quino, por favor. La rica quino, por favor. Sí, sí. La rica quino, por favor. ¿Qué rocasito? ¿Qué rocasito? ¿Qué rocasito? ¿Qué rocasito? ¿Qué rocasito? ¿Cómo está? Señor alcalde, señor alcalde. La mayoría de esta feria de Cuantos Cristi es una feria de antaño. Nosotros los productores hemos tenido fe en que en algún momento iba a llegar esta situación del mejoramiento genético. Lamentablemente, nuestro distrito ha sorpresado 11 años de letalgo, en el cual las autoridades del momento no supieron preocuparse por este caso. Pero, gracias a Dios, llegaron personas que llegaron a ser autoridades, como el caso actual del ingeniero Isabel Nicotori, que se han preocupado grandemente, y muestra de ello, hemos visto algunos ejemplares. Yo estoy muy seguro que el día martes, que es el día de juzgamiento, aparecerán muchos más ejemplares, lo cual mostrará la envergadura del desarrollo agropecuario en nuestro distrito. ¿Algún día va a ser hijo de pocos coches? Gracias. 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 ¡Vamos!